En casa de oración creemos en el uso de los dones espirituales, los ejercemos y creemos en ellos. Creo que es pertinente que dé una brevísima anotación al respecto, por lo que el uso que hicimos de los dones cuando iniciamos. El propósito es para enseñar, no es para que nadie se sienta mal, no, 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 al contrario. Nosotros preferimos que usar los dones y equivocarnos que no usarlos y que no pase nada. Está bien esa posición, ¿no? Entonces, estamos contentos de que fluyan los dones, pero sí tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Entonces, voy a hacer una brevísima antes del mensaje, ¿de acuerdo? Ok. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. Dice así, ¿qué hay pues hermanos cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. fíjense la frase que viene a continuación, hágase todo, o sea, no lo está impidiendo, hágase todo para edificación. Ok, hasta ahí vamos bien. Si habla alguno en lengua extraña, como Linda lo hizo, ella tiene un don de lengua profética. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, ¿cuántos? O a lo más, ¿cuántos? A lo más. Ok, subrayen eso. Y por turno, es decir, que no se encimen, ¿sí? Para que no se haga un desorden. Y uno interprete, así como sucedió. ¿Se fijaron? Bueno, hasta ahí vamos bien. Sigo leyendo, versículo 28. Y si no hay intérprete de aquel que tiene el don de lenguas, calle en la iglesia, pero sí había intérprete. Ok. Pero el caso en que si algún miembro en su congregación tiene don de lenguas y profetizan lenguas, pero el que está profetizando no interpreta y no hay intérprete, hay que enseñarle al que habla en lenguas y no interpreta y no hay intérprete, que mejor se calle. Porque todos se quedan, pues ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Eso lo dice Pablo en el mismo capítulo. Luego estoy diciendo, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Así mismo, y aquí entra el punto, los profetas o los que dan una palabra profética, hablen dos o tres. ¿Cuántos? Dos o tres. ¿Por qué dice dos o tres? ¿Por qué creen ustedes? ¿Saben por qué? Porque todo tiene que ser en un orden. Si nosotros no hubiéramos, pues nosotros estábamos abajo y más de uno sintió una palabra, yo lo sé. Y algunos como que ya se querían formar en la lista. Si no hubiéramos seguido con lo que tenía que seguir, es cuando se propicia el desorden. Ahorita estaríamos tirados todos aquí. Y algunos diciendo que Dios se movió tremendo. ¿Pues saben qué? No. Eso sería desorden. Porque entonces, ¿dónde está el lugar de la palabra? Y lo demás. No, no. Tenemos que aprender a usar los dones. Entonces, noten cómo dice, estoy en el versículo, ¿qué? ¿Me quedé? En el 27. Si alguno… no, 29. Así mismo los profetas hablan dos o tres, dos o tres, nada más. Aquí hubo cuatro y ya había otros dos apuntados en la lista. Entonces, ya como que ya no, porque se propicia precisamente. Se dice tanto que luego ya la gente ya no lo capta. ¿Sí? Ok. Y los demás, ¿qué? ¿Qué es juzgar aquí? Discernir. Lo que se está diciendo. Entonces, yo les voy a decir mi discernimiento. Mi discernimiento es que redundaron en lo mismo. Es decir, eso es bueno, es bueno. Es decir, porque repitieron lo mismo. Y eso es bueno porque se ve que tuvieron la revelación. Pero el que recibió la palabra, si ya ve que lo otro dijo lo que recibió, ya. ¿Me explico? O sea, redundar no es sabio porque se propicia precisamente, pues no un orden, no hay una edificación, porque se repite, se repite, se repite y el tiempo se va. Entonces, bueno, quiero continuar, dice en el versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Se fijan cómo está, no está reprimiendo, está diciendo, háganlo, pero pues háganlo bien, ¿no? Versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno. O sea, todo se refiere a los tres máximo, ¿sí? Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahora, es muy común en el uso de los dones, de que el que recibe una palabra, pues siente un fuego, ¿no? Aquí que le quema, entonces, pues si ya pasaron tres y el otro, o se forman otros cuatro y dicen, no, pero es que tengo un fuego y no me puedo callar. No, 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 mira lo que dice el versículo 32, fíjate lo que dice, ¿me están siguiendo ahí? Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué significa? Hay una versión que dice que el profeta debe de estar atento y callar o hablar si lo decide. Entonces, el profeta, los otros que están oyendo ahí, que tuvieron una palabra, o sea, no se emocionen de tal manera que pierdan el sentido. Dice, ay, es que, es que lo que me dijo, lo que me dijo. Sí, pero ya lo dijeron dos, tres veces. ¿Me estoy explicando? Y lo tengo que decir. Pues no, no, porque ya se dijo. ¿Me explico? Entonces dice, el espíritu está sujeto. Por ejemplo, yo hago en lenguas y oro todos los días, algunos ratos, algunos momentos, un buen tiempo en lenguas. Si yo quiero ahorita hablo en lenguas, pero no es propio. ¿Me explico? Porque si me agarro hablando en lenguas y van a decir, ¿y ahora? Y como yo no interpreto lenguas, pues me callo, ¿verdad? Y hablo para con Dios. Entonces, eso propicia el orden. Sigue diciendo, los profetas, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Ahí está el punto. Que a mí me gustaría enseñarles, ¿no? O nada más, pues recordarles. Pero repito, qué bueno que los dones del Espíritu Santo se manifiestan. Pero sí debe de ser en el parámetro bíblico. ¿Sí? Continúo. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos que ejercían los dones. Y pues yo quiero que nuestras iglesias sean iglesias donde se ejercen los dones, pero en orden, con sabiduría. Yo sé que implica la emoción, porque pues así nos hizo Dios, somos seres emocionales. Pero las emociones no se deben de desbordar. Acuérdense que los extremos son malos. Es un extremo reprimir los dones. Y no, 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 aquí, no, no, aquí, nada. Ese es un extremo que no beneficia, no edifica, no bendice a nadie. Pero también es un extremo exacerbarlos. Sí, ¿verdad? Y vamos y más, más. No, pues les digo, todavía ahorita estuviéramos ahí. Y no, eso no está bien. Eso es lo que está enseñando Pablo. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, ya para terminar esta cápsula. ¿Sí? E irme al mensaje. Están muy serios. No, pues es una enseñanza también incluida. ¿Sí? Bueno, dice el versículo 37. Si alguno se cree profeta. Esas palabras de Pablo, ¿no? Inspira. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y luego dice el 38, porque Pablo sabía que luego algunos profetas así como… Dice, bueno, más el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar. O sea, no lo está reprimiendo, lo está alentando. Procuren profetizar porque eso edifica. Procuren profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Fin de la cápsula. Vámonos al mensaje. Denle un aplauso, señor, porque están muy… Están… No, no. Esto no hubo ningún regaño ni nada, ¿no? No, no, es una enseñanza simplemente para crecer, ¿no? Y para aprender. Así es que, así dice la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios precisamente, el tema que voy a tratar es edificando la iglesia. Y voy a tomar un texto, Colosenses 1.24, que dice así, dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Y ustedes fueron hechos ministros, al igual que Pablo, de la palabra de Dios. Según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Y miren la frase final. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué nos hizo ministros? Para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esta última frase en la versión palabra de Dios para todos, dice, para presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Y exacta, dice en otra versión. ¿Por qué? Porque todos debemos de ser de un mismo sentir, de un mismo entendimiento. Y lo que nos da ese sentir y ese entendimiento más completo es precisamente la palabra de Dios, que es la verdad absoluta de Dios. y Dios siempre tiene la razón. Entonces, nada de medias verdades. No, la verdad, el consejo completo. Miren, desde el Antiguo Testamento, Dios le dio importancia primordial a la predicación íntegra de su palabra. Vamos a verlo. En el llamado que Dios le dio a Ezequiel, en el capítulo 2, Dios le encomienda a este profeta que le dé un mensaje a Israel de ese tiempo que pues andaban medio rebeldones, ¿no? Entonces, Dios toma a uno de sus profetas como te puede tomar a ti para dar una palabra también al pueblo de Dios. Y dice Ezequiel 2.6, y tú, hijo de hombre, no les temas. O sea, con esta enseñanza que les di al principio, no se repriman, no tratamos de reprimirlos, al contrario, que sigan ejerciéndolos, pero en orden. Ese es el punto. Y Pablo, perdón, Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no les temas. No tengan temor a nada, ni a nadie. Pero háganlo bien, conforme a la palabra. Ni tengas miedo, le dice Ezequiel, de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras. Ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Siempre habrá gente rebelde, ¿no?, a la palabra de Dios y a Dios mismo. Perdón, versículo 7. Noten este versículo. Les hablarás, pues, mis palabras. O sea, la palabra del Señor. No quiero tu opinión, no quiero tu parecer, no, no. Les hablarás mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Cada quien es responsable. Porque son muy rebeldes. Más tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Es decir, el hombre de Dios, la mujer de Dios, así como ustedes, tienen que alimentarse, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que es la que debemos de predicar. El apóstol Pablo lo puso de esta manera. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dijo lo siguiente. Si esto enseñas a los hermanos, lo previo que le había dicho en los capítulos anteriores, de la primera carta, que era palabra de Dios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Quién es un buen ministro? El que predica su palabra. No sus ideas preconcebidas o sus cosas, no. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa buena doctrina, Pablo se la enseñó a Timoteo. Y yo cité primera de Corintios, respecto al uso de los dones. Esa es buena doctrina. ¿Sí? Ahora, seguimos en Ezequiel, en el versículo 9. Dice Ezequiel, Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí. Y en ella había un rollo de libro. Entiéndase la palabra de Dios, ¿no? Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, entiéndase la palabra, ¿sí? Y ve y habla a la casa de Israel. El principio aquí es, tenemos que alimentarnos nosotros, como hombres de Dios, mujeres de Dios, alimentados para poder alimentar. Así es como funciona. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 16. Fíjense lo que le dijo, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. ¿Por qué? Porque puedes aportar lo tuyo. Y a Dios no le interesa que yo aporte lo mío. ¿Sí? Dios cuando trazó su plan, no le pidió opinión absolutamente a nadie. A Moisés le dijo, haz esto, haz esto, y lo hizo conforme a lo que Jehová le dijo. A Noé le dijo, hazte un arco así, así con estas medidas. No le dijo, ¿qué te parece? ¿Cuánto debería de medir? A ver, necesito tu opinión. No, dijo, de tales medidas. Y dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Así, de sencillo. Ten cuidado a ti mismo de la doctrina. Y luego añade una frase muy importante, persiste en ello. Persiste en ello. O sea, no te desviene a derecha ni a izquierda, mantente allí. No, pero que hay un predicador bien tremendo y se le llena el auditorio. Pero lo que está predicando son las palabras de Dios o las palabras de Él. O una buena filosofía. ¿Qué es? ¿Qué es? Diciérnelo. No se dejen llevar nada más por los aparentes resultados. Multitudes no significa que sea necesariamente la palabra de Dios. Pues haciendo esto, le dice Pablo a Timoteo, pues haciendo esto, o sea, que se cuide del mismo, que cuide la doctrina, o sea, la palabra de Dios, que persiste en ello, pues haciendo esto, eso mencionado, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. ¿Qué les pareció eso? O sea, que nosotros tenemos en nuestras manos material eterno, personas. Hace no mucho escuché una afirmación de un pastor que dijo, no, no, hay que ganar mucha gente porque la gente porque la gente representa dinero. La gente representa dinero y alguien le hizo así como una mueca y dijo, sí, porque no es lo mismo tener 50 a 500, 50 te van a dar 2 mil dólares y 500 te van a dar 50 mil o 30 mil o 20 mil, gente representa dinero. Imagínense un pastor hablando así, gente representa dinero. ¿Eso será palabra de Dios? No. Sigo en Ezequiel, ahora en el capítulo 3 versículo 2 y abrí mi boca dice, ahora sí como bebé y el Señor le dio su su bibi y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo entiéndase la palabra o sea, o comes o comes así como cuando querías un bebé el bebé a veces va a crecer y no quiere y tú ahora él es el porque tú sabes que necesita alimentarse bien. Versículo 3 y me dijo hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo palabra de Dios que te doy y dice Ezequiel y me lo comí y fue en mi boca dulce como la miel así es la palabra de Dios es dulce como la miel pero a veces es amarga como el ajenjo y hay que comer lo dulce y lo amargo dicen los nutriólogos que lo amargo es muy sano ¿sabían eso? pues ya lo saben digo para que no no rehuyan lo amargo los alimentos naturales amargos tómenlos son muy sanos y ya bueno la información ustedes búsquenla y luego dice en el versículo 4 luego me dijo o sea Dios hablando con él tratando con él todavía no terminaba y luego me dijo hijo de hombre ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras noten que se lo vuelve a repetir háblales con mis palabras versículo 10 capítulo 3 versículo 10 y me dijo hijo de hombre toma en tu corazón todas mis palabras ¿cuántas? todas y ahí las tenemos ya ya la tenemos la palabra de Dios toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos versículo 11 y ve y aquí ya está la encomienda y entra a los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así ha dicho Jehová el Señor así ha dicho yo no yo les estoy diciendo no así ha dicho el Señor y les expones la palabra de Dios una vez que tú cumples con tu responsabilidad de hablar la palabra de Dios mira lo que dice al final del versículo escuchen o dejen de escuchar ese no es asunto o sea aquí escuchar significa obedecer obedezcan o no tú dales la palabra cada quien es responsable si la obedece o no la obedece pero tú ministro de Dios tú profeta de Dios háblales mis palabras porque no podemos forzar a nadie a creer o a que obedezca ¿verdad que no? pero tú habrás liberado tu alma Pablo cuando cuando habló con los pastores de Néfeso que se despidió dijo yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros ¿qué quiso decir? yo estoy limpio de la sangre dice porque no he rehusado hablarles todo el consejo yo ya les enseñé todo lo que Dios me enseñó ya se los pasé ya se los transmití y ahora cada quien yo soy libre y limpio de la sangre de ustedes o sea de las consecuencias si ustedes obedecen bien por ustedes y no no así es que yo termino me bajo y bien bien en paz porque ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora a ustedes les tocará obedecer o no obedecer así es de simple sencillo versículo 11 y ve y entre entre los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales y diles así ha dicho el Jehová escuchen o dejen de escuchar Pablo era un hombre que estaba comprometido con la verdad y estaba comprometido con el Señor a predicar la confidelidad es lo mismo que nosotros tenemos que asumir en Hechos 20 26 del episodio que yo les comentaba hace un rato él se está despidiendo y les dice a los pastores por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ahí está porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios me tomé el tiempo este me desgasté etcétera etcétera me cansé pero les dejé la palabra de Dios y ya cada uno de ustedes le da una respuesta al Señor y todos debemos de ser de un mismo sentir en esto todos el que no entra en este sentir de Cristo que luego Pablo lo transmite Dios se lo enseñó Ezequiel el que no sea el mismo sentir en cuanto a esto y no le basten las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo se va a desviar va a enloquecer como dice una versión y terminará todo confundido y confundiendo al rebaño y mandándolos al infierno entonces estamos trabajando con personas por las que Jesús murió por eso no no podemos jugar con la vida de ellos ni con su eternidad deshonran a Dios los que no predican la palabra de Dios diciéndose predicadores deshonran a Dios pero lo peor es adulterar el mensaje del Evangelio o sea seguir en un púlpido y adulterarlo eso es peor todavía segunda de Corintios 4.1 Pablo dijo por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos o sea ahí estamos ahí estamos ahí estamos sin desmayar persistiendo en ello versículo 4 versículo 2 antes bien antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso renunciamos no podemos yo no puedo traer mi agenda escondida mi agenda personal escondida bueno si estoy aquí pero yo traigo yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro oye pero la palabra de Dios porque luego empiezan a soltar oye que es eso que estás diciendo no a mi Dios me lo reveló oye no no eso no es no es así alguien que decirme te lo dice y tú no no lo que pasa es que es que a mi Dios me lo reveló ah mira oye pero no empata con la palabra de Dios no pero a mi Dios me lo reveló o sea y se empecinan los he visto los puedo contar historias pero me las voy a reservar por el causa del tiempo pero Pablo decía renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso como ministros de la palabra y luego añade no andando con astucia o sea no conduciéndonos como ministros con astucia y la palabra astucia significa con mañas en el griego con mañas con trucos no podemos ser mañosos ni haciendo ni 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 aplicando trucos para aprovecharnos de las personas no eso no no es de un ministro fiel pero también se puede traducir como destreza maligna o sea que que tienen tanta retórica tanta labia que enredan a las personas pero ellos saben que están manipulándolos que están abusando de ellos cuando iniciamos Casa de Oración en 1982 hace 41 años después de un año yo tenía unos amigos que nos invitaron a a un evento en León, Guanajuato y pues fuimos y el hermano Pablo bueno de hecho lo invitaron a él y me dijo que que lo acompañara y fuimos después de que yo compartí la palabra de Dios había varios predicadores ahí y después de que compartí se me acercó al final en un receso uno de los predicadores me dijo oye Chuy quiero hablar contigo pero vamos a comer pero tú y yo solos pero te quiero decir algo bueno le digo déjame ver y total acepté y ya fuimos a comer me dice Chuy sabes mientras tú hablabas tienes un potencial me dijo y yo lo escuché me dice mira estás joven tenía 27 años en ese tiempo empezamos Casa de Oración cuando yo tenía 26 años mi esposa 26 pues estaban muy jóvenes pero si juntamos 26 y 26 son 52 ah verdad y me dice dice mira estás muy joven tienes mucho potencial yo te puedo enseñar yo te voy a enseñar me dijo cómo hacer lo que tú quieras que la gente haga sacarles lo que tú quieras así literal como me están escuchando a mí y yo dije a este le voy a soltar el hilito a ver hasta dónde llega y dije cómo a ver cómo sacarle esto sí es bien fácil y como tú eres joven y tienes un potencial yo te voy a enseñar así claramente me dijo cómo manipular a la gente cuando ya ya casi me deponía de lo que me estaba diciendo le dije ¿sabes qué? ya párale le dije le dije bueno mira yo no sé quién te escucha eso pero al menos eso no va conmigo le dije no me dice no vas a trascender y me levanté y le dije no sabes que ya no te quiero escuchar claro después siguió el evento y él siguió predicando y ¿cómo crees que yo lo veía? o sea muy 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 verborrea ¿me entiendes? unas historias que contaba que el tercer cielo allá caminaba yo y dije no qué horrible triquiñuelas mañas destreza maligna eso no es para nosotros hermanos pero luego añade aquí Pablo dice no han dado con astucia ni adulterando la palabra de Dios adulterar es corromper es manejar engañosamente la palabra de Dios no dice nosotros no sino dice Pablo por la manifestación de la verdad del evangelio recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios esto que dice Pablo hermanos es nuestro sentir ha sido nuestra nuestra creencia y ustedes deben de ser de ese mismo sentir si tú no eres de este mismo sentir del apóstol Pablo de lo que dice aquí la palabra no tienes absolutamente nada que hacer en casa de oración absolutamente nada porque eso no va con nosotros ahora ¿cuál es la tarea de la iglesia de Cristo? pregunto ¿organizar conciertos? bueno puedes hacer uno u otro y ¿qué pasó? ¿a cuántos has asistido? nomás te bajaron 50 dólares y estabas ahí embelezado oyendo a tu cantante favorito y ya ya fue todo bueno entonces ¿esa será tarea de la iglesia? ¿eso será hacer el ministerio? pregunto no sé si quieren responder está bien si no o ya te estás ahí en el whatsapp ahorita cancelamos el concierto ¿cuál es la tarea de la iglesia de Cristo? a ver involucrarse en política empezar a dar sermones a favor de cierto candidato ¿de veras creen que esa no es la tarea de la iglesia? pues los felicito porque estar con el mismo sentir de Cristo y de Pablo eso no es para nosotros la tarea principal de la iglesia es Marcos 16 15 predicar el evangelio de Jesús y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura ese es el principal propósito de la iglesia predicar el evangelio de Jesús y todos tenemos que ser de un mismo sentir en eso también otro propósito hacer discípulos porque se predica la gente cree los que crean se salvarán pero luego esos hay que disipularlos y como hemos venido diciendo eso es lo más tardado lo más trabajoso lo que más dedicación se necesita y sobre todo escuchen bien pastores la negación de ti mismo Chava comentaba de como la gente nos pregunta a mí también me preguntan oigan como le han hecho para durar juntos 41 años como hace 40 años Chava bien lo dijo dice no pues hemos aprendido a soportarnos hemos aprendido a perdonarnos hemos aprendido a a veces si ustedes tuvieran una junta bueno en alguna ocasión les vamos a poner una camarita y les mandamos el link para que vean cómo tratamos las cosas y a veces no, no, no eso y empezamos a hablar y no yo no estoy de acuerdo con eso por esto y esto otro a ver y tú y tú no pues por esto no yo sí por esto y empezamos a hablar y a veces se pone un poco álgido el asunto pero ¿saben cómo terminamos? cuando uno uno de nosotros comienza a ceder y muchas veces me ha tocado a mí aunque tenga razón en la propuesta pero por la unidad me espero a veces les toca a ellos ceder ¿cómo? es muy sencillo una vez Toño Ortiz dice yo no estoy de acuerdo dice pero si entre todos aprueban que esto es lo que debemos hacer no hay problema yo me someto y apoyo eso es madurez pero esa madurez no estaba en nosotros tuvimos que aprenderla y eso es lo que tienen que hacer pues la mayoría de los que están empezando los que llevan un caminito más recorrido pues sabrán de lo que estoy hablando con más entendimiento pero se van a tener que negar van a tener que tener la paciencia ahí el perdón ahí ¿verdad? y porque muchas veces cuando uno puede pues argumentar ciertas cosas en las cuales estás convencido que tienes razón pero ves que no hay una respuesta es un error querer imponer y más más si le toca al pastor principal pues aquí yo soy el pastor empiezan los manotazos y se hace lo que yo digo no, 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 no no, hay muchas cosas que vas a tener que sacrificar por amor a la unidad cuando hay situaciones siempre bueno esto lo hemos aprendido repito siempre decimos no, a ver cuál es el bien común no, pues este híjole ¿te cuesta hacerlo mi Toño? pues sí pero tenemos que hacerlo y a veces a mí me preguntan oye miren una vez Dios me dio ahí en ese momento me dio una pues una una frase yo no voy a hacer lo que me gusta sino lo que debo hacer lo repito no voy a hacer lo que me gusta sino lo que debo hacer porque hay cosas que nos gusta hacer pero a veces no están muy equilibradas tomamos decisiones o cosas pero que pueden causar situaciones pero es lo que a mí me gusta y es lo que quiero hacer y estoy convencido sí pero si yo noto que algunos dicen oye no pero no has considerado esto a ver dímelo y luego ay no si tienes razón yo no había visto ese lado no nos esperamos o o ahí muere o le seguimos acá tenemos que hacer lo que debemos hacer no lo que nos gusta hacer a nadie le gusta negarse a sí mismo pero esa es la enseñanza de Jesús a veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos de cosas dentro de la iglesia entonces hacer discípulos es lo que más lleva tiempo Mateo 28 y 19 por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones y a las instrucciones bautizándoles en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pero miren el versículo 20 enseñándoles lo que a ti te gusta enseñándoles que que guarden o sea que obedezcan todas las cosas que yo dijo Jesús les he mandado les he ordenado eso es lo que tenemos que enseñar lo que él nos ha ordenado y luego él hace una promesa yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces si yo quiero una iglesia sana que de manera natural se reproduzca tengo que enseñar las cosas que Jesús mandó ¿sí o no? no no puedo añadirlo añadirle no debo añadirle no debo quitarle puedo quitarle y puedo añadirle pero no debo el día de hoy ya hay una confusión impresionante dentro del cristianismo porque cada quien tiene su propia interpretación yo he escuchado a gente que defrauda tomar versículos de la Biblia y justificar su fraude yo he escuchado a personas que tienen relaciones inmorales tienen otra señora por ahí escondida y dicen ah pues Abraham la tuvo porque yo no es bíblico y tú les quieres hacer entender y no los mueves de ahí tienen su interpretación y ya ni me digan de todas las inmoralidades sexuales de hombres con hombres y mujeres tienen sus textos la vida amaba a Jonathan y ahí significa que ellos eran amantes y no los puede sacar de ahí pero pregunto ¿será esa la interpretación correcta o las interpretaciones correctas? pues claro que no y hoy más que nunca es notable muy notable diría yo todas esas interpretaciones torcidas hoy se justifican un montón de cristianos con textos de la Biblia pero nada más acuérdense esto vean todo el panorama de la Biblia todo el contexto de la Biblia lo que lo que los discípulos o Jesús mismo dijo siempre lean los contextos infórmense estudien para para ser más certeros lo más certeros posible en la interpretación de los textos Pedro perdón el apóstol en primera de Pedro hablando pues de lo que debemos hacer dice Pedro mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de quien fíjense es clarísimo Pedro no anda con asuntos no nosotros estamos para anunciar las virtudes las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas azul es admirable es decir lo que yo alcanzo a ver aquí es totalmente descartado que yo hable de mis logros lo alcanzan a ver si o no o de mis virtudes se imaginan diciendo casa de oración es lo que es por mí porque sin mí no hubiera nada les daría permiso que me apedrearan como una vez pues alguien por ahí estaba un poco molesto ahí con su congre y los estaba regañando y dice ¿y saben qué? y si me voy Dios se va conmigo o sea le estaba diciendo que ellos se quedaban que Dios lo seguía a él imagínense no y es muy común escuchar eso el asunto es que dentro del corazón del hombre es como es como una fábrica de ídolos como dijo uno de los reformadores el corazón del hombre es una fábrica de ídolos nos da por fabricar ídolos y yo por eso les digo a la gente no pues que se midan en sus en su reconocimiento hacia los hombres de Dios y las mujeres de Dios que admiran para que no se excedan es algo así como los dones la Biblia dice que demos honra al que honra merece ¿no? pero pues habla de un respeto ya pero conmigo se ha acercado gente y dice pastor y te ven así como si estuvieran viendo al Cángel Gabriel y uno lo capta rápido bueno yo lo capto rápido ¿no? y no no soy grosero ni no no sí con respeto y pero pero sí les digo usted me salvó le dije yo te salvé ¿estás segura? le dije no hace mucho una hermana sí si no hubiera sido por usted dije no tengo que darle una buena exhortadita y le dije a ver véngase para agarrar hermanita y la agarre su Biblia no el problema con esto es que luego hay gente que sí se la cree y cuando veas que Dios te empieza a usar perdón porque el aire y luego sale uno y lo caliente pues ya el problema es que te la creas o sea qué bueno que Dios te use y que Dios te use ese es nuestro deseo pero cuando la gente se te empieza a acercar que tú eres mucha bendición y pues agradecele a Dios y en tu corazón dale la gloria a Dios pero no más de eso porque estás en peligro estás en peligro de que se te sube y al rato empieces a creer que por ti por tu sabiduría déjenme contarles una historia recién empezaba Casa de Oración y empezamos bueno pasaron dos tres meses de haber iniciado y bauticé las primeras 52 personas y después otras 30 otras 20 y empezó a crecer desde el primer año que fundamos y me acuerdo claramente que el Señor en una mañana me dijo oye no vayas a creer que esto que está está pasando contigo con ustedes mi esposa y yo es porque tú seas alguien especial yo le dije no no Señor dice no te estoy advirtiendo dice mira lee Juan el Evangelio y empecé a leerlo hay una parte donde dice Jesús dice vosotros cosechasteis lo que no sembrasteis otros fueron los que sembraron y a unos les tocó sembrar y no creas que porque estoy añadiendo a la congregación muchas personas cientos ya piensas que es por ti no sino que tú estás cosechando lo que otros sembraron y así claramente me dijo acuérdate y me empezó a mencionar misioneros que yo conocí uno de ellos era el el bisnieto de William Booth el fundador del ejército de salvación fue maestro nuestro en el seminario yo lo vi regresarse aquí a Texas frustrado porque nunca vio fruto llorando sintiéndose fracasado y me dijo tú anduviste con él tú viste como sembró entonces no pienses que es por ti tú nada más estás cosechando lo que él sembró ah me pegó pero si bonito y me ubicó y dije no es que si es cierto si es cierto bueno pasaron como dos años más 1985 por allí y yo vine vine a a McAllen y andaba yo ahí este caminando en un mall y que me encuentro de frente a David Booth cuando nos vemos así me dice chua y lo digo hermano y en ese momento el señor me dijo dile y trajo a mi mente eso que me había dicho él y me dice David dice he escuchado que Dios te ha bendecido estoy tan contento le dije David quiero decirte algo y le conté lo que Dios me había dicho le dije tú eres parte de la cosecha y le expliqué lo que Dios me había dicho y empieza a llorar hermano es que yo creí que que no había hecho nada porque no había visto fruto le dije no tú eres participante de ese fruto lo hubieran visto llorar y es que es cierto hermanos Pablo decía yo sembré Apolo regó pero el crecimiento lo da el señor así es que mira yo no sé lo que Dios va a hacer contigo pero Dios te puede dar una mega iglesia o mantenerte con 50 o con 100 eso Dios envía Él es el que añade pero si por alguna razón Dios te da 5 talentos pues es que te ha dado más capacidad porque dice Jesús que Él repartió uno otro dos otro cinco según su capacidad no todos tenemos la misma capacidad pero no es porque uno sea mejor que el otro sino porque así Dios nos hizo y Dios te va a dar conforme a tu capacidad si te das 50 sé fiel con 50 lo que Dios va a medir no es que tenga 50 o mil o 5 mil lo que Dios va a medir es tu fidelidad con los mil o con los 50 y todo esto lo enseña la palabra de Dios y todo esto nos enseña a hablar de las virtudes de Él porque por Él y para Él y por medio de Él son todas las cosas y eso nos mantiene con los pies en la tierra hay un hermano que me contaba perteneció a un ministerio antes del que está hoy me dice fíjate fíjate cómo eran las una vez que me escuchó hablar algo de esto pero así en la plática no era una predicación me dijo fíjate que donde yo estaba antes cuando me mandaban a supervisar alguna misión me decía el apóstol este oye no te olvides hablarles de mí ¿de veras? sí, sí háblales de mí yo soy el apóstol háblales de mí dice ah yo pensé que me estabas enviando a hablarles de Jesús no, no bueno claro sí, sí pero háblales de mí o sea Él insistía o sea que Él era Él y luego tenía una placa en todas las congregaciones que Él había levantado pues Dios lo usaba una placa grande con su nombre fulano de tal este fundó esta congregación las letras y luego abajo gloria a Dios así con las letras o sea en otras palabras no se la crean tanto hermanos no se la crean tanto que Dios los use pues ese es nuestro deseo ahora ¿cuál debe ser el tema de nuestra predicación? a ver ¿alguien me puede decir? la palabra de Dios ese debe ser el tema Cristo debe ser el tema su palabra debe ser el tema nuestro tema a ver vamos a esta reflexión si tú asistes a unas conferencias sobre el calentamiento global ¿qué esperas que se hable? en esa conferencia sobre el calentamiento global ¿qué esperas? imagínate que esta es una conferencia sobre el calentamiento global entonces ya me paro ya bienvenidos a nuestra conferencia oigan ya supieron que el atlas ganó dos campeonatos ya saben que fue mi campeonato ya supieron que las chivas se creían campeones y pues no y empieza a hablar de todo menos o sea se avienta de su conferencia de 40 minutos se tira 20 minutos hablando de otro tema que no es el calentamiento global ¿qué va a pensar los asistentes? ni el fútbol me gusta van a decir algunos y como la mayoría pues le van al atlas todos van a decir sí, sí, siga hablando no, es claro que no si tú asistes a una iglesia cristiana ¿qué esperas oír? a ver díganme si alguien va a una congregación cristiana a una iglesia cristiana a oír una conferencia sobre el cristianismo ¿qué espera oír la persona? la palabra de Dios se diga que no es complicado reflexionar sobre eso bueno sean sean juiciosos y analicen lo que se habla en muchos púlpitos y no es la palabra de Dios son conferencias de todo menos de la palabra de Dios no, tenemos que ser el mismo sentir nuestro tema es Cristo nuestro material es la palabra de Dios y la gente que llega con todos sus problemas con todas sus frustraciones todos hechos pedazos todos heridos todos amargados y luego les hablan de rollos que nada tiene que ver con su restauración y formación se van se salen como llegaron entonces la congregación no estaría cumpliendo el propósito el propósito por la cual Dios te dijo que iniciaras esa congregación el cristianismo tiene un personaje central que es Cristo y todo debe de girar alrededor de Cristo la razón de nuestra reunión esta es Cristo y su palabra no podemos hablar de cristianismo si hacemos un lado el personaje central no sería cristianismo no podemos hablar de cristianismo si no enseñamos la doctrina cristiana aunque no nos guste debemos su obra en la cruz es un mensaje central su muerte es un mensaje central su resurrección igual su divinidad igual su mensaje su doctrina de enseñanza es central y todos debemos de ser de un mismo sentir en esto Cristo no es una filosofía es Dios encarnado y él es el personaje central de la Biblia Pablo en primera de Corintios 1.22 dijo porque los judíos piden señales o sea la gente va a pedir ¿verdad? y los griegos los griegos buscan sabiduría hablando de pedir a veces se me acerca gente o me escriben oiga porque usted nunca habla de la bestia así me han dicho usted nunca habla del anticristo y mira anticristo es todo el que se pone a Cristo ahí está y hablo un montón del anticristo no pero necesita hablarles de la bestia porque cuando vengan no la van a saber reconocer entonces una vez así alguien de más o menos confianza les voy a decir cómo estuvo la plática a lo mejor suena un poco duro pero no le dije en mala onda ¿no? no, es que tú nunca enseñes de la bestia yo le dije no, es que estamos más enfocados en quitarnos lo bestia que en hablar de la bestia porque si cumplimos ese propósito o sea de disipularlos van a saber discernir entre lo bueno y lo malo van a saber qué bestia anda por ahí y dice Pablo pero nosotros o sea los judíos piden señales los judíos buscan sabiduría cae en su rollo pero nosotros nosotros dijo y yo me quiero incluir ahí predicamos a Cristo crucificado para los judíos es un tropecedero para los gentiles es locura más para los llamados así judíos como gentiles Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios si lo que se hace dentro de una iglesia es para obtener dinero eso es traicionar a Jesús eso hizo Judas él se inmiscuyó entre los doce buscando dinero si lo que se hace en una congregación es para obtener fama y reconocimiento estás traicionando a Jesús eso hicieron los de la torre de Babel hagamos una torre que llegue hasta el cielo eso fue lo que hizo Satanás subiré y seré semejante al Altísimo si se hace si lo que se hace es para lograr metas personales y ser el manamás de la iglesia porque ambiciona poder eso es exactamente lo que hizo Diótrafes y eso es traicionar el sentir de Cristo en Hechos 5.42 dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ahí está claro más no puede ser Hechos 8.5 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo 1 Corintios 2.1 así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o la palabra de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría así como queriéndolos impresionar ay que tremendo habla este este apóstol no dice no pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe fíjate lo importante de hablar la palabra la fe de los corintios la fe de los cristianos debe no para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios Colosenses 1.28 Pablo continúa en otra de sus cartas a quien anunciamos o sea Jesús a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría fíjate tres verbos anunciar amonestar amonestar y enseñar creo que estos tres los hemos cumplido se fijan hagan lo mismo ahí está hemos anunciado hemos amonestado hemos enseñado eso es lo que decía Pablo ese sentir que debe haber en todos nosotros sigo en Colosenses 1.28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría fíjate esta es la meta de la predicación o de nuestro trabajo a fin de presentar perfecto ¿me están siguiendo bien la pantalla? o sea perfecto aquí es habla de madurez no de perfección a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y la mujer obviamente está incluido habla de madurez la idea es que seamos conformados a la imagen de Jesús ese debe ser el sentir que debemos de tener Gálatas 4 19 fíjate al apóstol Pablo hasta donde llegaba le decía de una manera muy tierna a los gálatas que andaban creyéndole a los falsos apóstoles pero y él los exhortó fuerte una parte donde les habló muy fuerte hay una versión la reina Valera dice gálatas insensatos hay otra que dice más fuerte que yo nunca me he atrevido a decir pero si ustedes leen otras traducciones que están bien traducidas porque porque el adjetivo que usó era fuerte pero era necesario oh gálatas insensatos quien les enseñó eso empezaron por el espíritu y ahora acaban con la carne a ver recibieron el espíritu santo por oír con fe o por hacer obras de la ley la respuesta era no por oír con fe luego entonces como es que ya se dejaron llevar por los judaizantes sería tan triste verlos a ustedes algún día con un quipaca arriba porque es bien seductora eso es bien seductora Israel bendecimos Israel ¿cuántos dicen amén? y luego al rato ya hablando de brañol y ya metiéndose otra vez a la ley sin embargo después de esa exhortación bien fuerte fíjate lo que les dice Pablo aquí en Gálatas 4 19 hijitos míos me encanta esa esa expresión hijitos míos se ve la ternura del apóstol también era duro pero y firme no duro sino firme prefiero usar la palabra firme pero también tenía su lado tierno ¿sí? hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros cuando él dijo dolores de parto obviamente es un lenguaje metafórico ¿no? o ¿cómo lo entiendes? ¿que es literal? pues no porque no era mujer porque ya de entonces se concebía como los dolores de parto como de los más intensos que hay y lo que Pablo está diciendo aquí es que le dolía mucho en su interior en su corazón su espíritu sus entrañas verlos que se habían desviado que habían traicionado a Jesús que se habían desviado de la palabra de Dios y le dolía dice pero no voy a dejar no voy a claudicar sufro dolores de parto ¿se acuerdan que hace años hubo una doctrina que tienes que sentir dolores de parto para concebir tu visión dar a luz tu visión qué sé cuántos rollos sacaban ¿se acuerdan? ya estaban todos embarázate de la visión y todos oye quiero una congregación quiero un auditorio bien bonito así como donde están los de casa adoración ahorita embarázate de la visión y luego y deja que vaya creciendo aliméntala así como el bebé se va formando y cuando empieces a sentir dolores y nace y ya tienes uno como este de cuál tomó comió fumó quién sabe por un lenguaje ahí es donde entramos con las malas interpretaciones y sacan rollos no Pablo está usando un lenguaje metafórico sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros fíjate eso cuando uno recibe noticias así que que duelen si duelen porque pasan cosas y que se reveló aquel y que aquel quien saque hizo y anda diciendo y a y a veces ya nomás nos miramos la mirada de Toñito así nomás la de Chava no yo no Julio como como es así bien serio nomás pero si duele no sólo que se conviertan no sólo es predicar y que se conviertan sino llevarlos hacia la madurez hermanos ese es nuestro trabajo finalmente citando recordando lo que yo enseñé la primera noche él mismo constituyó unos apóstoles a feces 4 11 a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros que es donde entramos nosotros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo y esto se logra sólo por la enseñanza de la palabra de Dios y Pablo es contundente cuando le dijo a Timoteo en segunda carta que le escribió capítulo 3 versículo 16 toda la escritura es inspirada por Dios y es útil beneficiosa para redarguir redarguir significa confrontar ideas vagas ideas distorsionadas acerca de Cristo y de la vida cristiana y acerca de Dios y se redarguye por medio de la predicación saben que si hay una manera de pastorear desde el púlpito yo he escuchado a gente que dice no, no, no el pastor tiene que ir a visitar a todos ese es el verdadero pastorado es parte no es el todo tú te puedes ahorrar horas y horas y horas de consejería cuando prediques la palabra de Dios esto lo pueden corroborar una buena cantidad de ustedes que llega la gente antes de empezar la reunión pastor necesito hablar contigo nunca hables con una persona cuando va a empezar la reunión siéntese allí al final ¿por qué? porque se van a exponer a la palabra mira cuántas veces yo sé que les ha pasado a algunos al final a ver hermano a ver hermana venga vamos a platicar no ya me contestó el señor les ha pasado y si no les pasa fíjense bien lo que están predicando te puedes ahorrar lo que no te imaginas yo he escuchado a pastores que dicen que no se puede pastorear desde el púlpito por supuesto que se puede pastorear desde el púlpito que no son instrucciones de Dios si se puede y termino con esto terminando de leer 2 Timoteo 3 16 toda la escritura es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto entiéndase maduro enteramente preparado para toda buena obra esa es la meta y ahí es donde tenemos que invertir nuestra vida pero vale la pena hermanos al correr de los años cuando empieces a ver los resultados vas a decir valió la pena el esfuerzo y cuando te presentes delante del Señor le vas a poder decir Señor yo les di tu palabra y les prediqué tu palabra y ya cada quien va a dar cuentas al Señor pero nosotros seamos los mismos sentir en cuanto a la suficiencia de las escrituras que son sin error son infalibles son la regla de conducta para nosotros como casa de oración y de ahí no nos vamos a mover Dios mediante y con su gracia amén pónganse de pie señor muchas gracias por este tiempo tan hermoso que hemos tenido a tus pies hemos decidido señor escoger la mejor parte así como María que cuando tú entraste a su casa afanada y turbada estaba Marta pero María vino y se postró a tus pies y Marta te reclamó y tú la corregiste y le dijiste aquellas frases inolvidables Marta afanada y turbada estás con tantas cosas pero María ha escogido la mejor parte y nadie se la podrá arrebatar señor gracias porque nada ni nadie nos podrá arrebatar lo que hemos recibido de parte tuya porque llegamos a este lugar de distintos estados aquí en la Unión Americana para postrarnos a tus pies señor ayúdanos a permanecer fieles para aquel día escuchar bien buen siervo y fiel entra en el gozo de tu señor levanta tus manos y adoremos a Jesús expresémosle con un canto nuestra gratitud que nuestro corazón se aliente para continuar hasta el final que nuestro corazón sea o sea la luz es o sea la luz lo que ha que nuestro corazón Gracias.